Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la selectividad de la comunidad valenciana de la asignatura de química. Es la cuestión número 2 de la convocatoria de julio de 2022 y trata sobre el estudio del enlace covalente de un par de moléculas. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, te voy a dejar aquí unos códigos QR de vídeos de mi autoría resolviendo ejercicios de la PAO de la comunidad valenciana muy parecidos a este, ya que como sabéis, sin que pregunta, estructura de Lewis, geometría y polaridad, los ejercicios son relativamente parecidos, aunque las moléculas van cambiando. Aquí os he dejado tres códigos QR, pero en mi página web, angelcuesta.com o en mi canal de YouTube, podéis encontrar muchos más ejercicios de este tipo también de la PAO de la comunidad valenciana. Y antes de comenzar a resolver este interesante ejercicio, os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita si queréis seguir recibiendo más vídeos como este. También os agradecería que le dierais un like al vídeo, me anima a seguir creando más contenido de este tipo. El ejercicio dice lo siguiente, apartado A. Dibuja la estructura electrónica de Lewis de la molécula de cloro difluro metano o frión 12, que no sé hablar, y del metanalo formaldehído. Apartado B. Indique la hibridación del átomo de carbono en cada una de estas especies químicas. Apartado C. Deduzca la geometría de ambas moléculas. Apartado D. Discuta la polaridad de cada una de las moléculas. Nos dan como datos los números atómicos de los átomos que participan en las moléculas y las electronegatividades de estos átomos según la escala de Pauli. Vamos a resolver el ejercicio y en primer lugar escribiré la configuración electrónica de los elementos químicos. Ahí tenéis todas las configuraciones electrónicas escritas. Y voy a escribir el número de electrones de valencia de cada uno de los átomos que tenemos en las moléculas. Esto es importante ya que como veremos ahora más adelante el número de electrones de la capa de valencia me permite deducir cuántos electrones debe compartir un átomo para completar dicha capa de valencia. Lo primero que vamos a hacer en el ejercicio, puesto que nos piden la estructura de Lewis, es definir lo que es la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación que muestra los pares de electrones en guiones o puntos. Así podemos representar los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Por otro lado, para poder representar correctamente esta estructura de Lewis o de Lewis, que ya sé que se dice Lewis. Pero bueno, estoy acostumbrado a decir Lewis y ya está, ¿eh? Lo digo por si hay algún purista del inglés. De forma general diremos que las moléculas covalentes cumplen la regla del octeto. Es decir, los átomos que las forman tienen tendencia a tener ocho electrones en su capa de valencia, aunque hay excepciones como el hidrógeno que llena su capa de valencia con dos electrones. Eso significa lo siguiente. El hidrógeno va a necesitar un electron para completar su capa de valencia. El carbono, cuatro. El oxígeno, dos. Y el flúor y el cloro, uno. Así que esa es una información muy importante que me va a ayudar a completar las estructuras de Lewis de forma muy rápida y sencilla, como vais a ver a continuación. Comenzamos con la molécula de freon 12. Ahí tenéis su fórmula y lo que tenemos que tener en cuenta y es muy importante es lo siguiente. El átomo de carbono será el átomo central. Esto ocurre siempre que estamos trabajando con compuestos orgánicos, es decir, aquellos que están basados en carbono. Como el carbono necesita cuatro electrones para llenar su capa de valencia, compartirá un electrón con cada uno de los átomos que tiene alrededor. Es decir, con cada átomo de cloro compartirá un electrón y con cada átomo de flúor compartirá un electrón y así completará su capa de valencia, ya que tanto el flúor como el cloro, con ese electrón que van a compartir con el átomo de carbono también completan su capa de valencia. De manera que la estructura de Lewis será esta que tenéis en pantalla. Aquí tenéis perfectamente dibujados todos los electrones. Vamos a ver el puntero. Ahí estamos. Los cuatro electrones del carbono y los cuatro que comparte con cada uno de los halógenos que lo rodean. Cada halógeno, sea flúor o sea cloro, al compartir un electrón con el átomo de carbono completa su capa de valencia. Y ya tenemos ahí los ocho electrones para cada uno de los átomos que forman esta molécula de diclorodifluorometano. La estructura de Lewis en guiones o puntos a la derecha. Continuamos ahora con el formaldehíno. Bien, ahí tenemos el átomo de carbono de nuevo como átomo central. Así que, como el carbono necesita cuatro electrones para llenar la capa de valencia, va a compartir dos con el átomo de oxígeno. Recordamos que el átomo de oxígeno necesita dos también y con cada uno de los hidrógenos compartirá uno y así el carbono estará feliz y contento con su capa de valencia completa. El oxígeno al compartir dos electrones con el átomo de carbono también completa su capa de valencia y los hidrógenos con un solo electrón completan su capa de valencia. De manera que la estructura de Lewis es esta que tenéis en pantalla. Ahí está en la parte derecha con guiones o puntos. Podéis comprobar que el átomo de carbono tiene ahí sus ocho electrones igual que el de oxígeno y los hidrógenos dos. La estructura de Lewis con guiones o puntos sería ésta teniendo el oxígeno dos pares no enlazantes. Vamos ahora con el apartado B en el cual nos piden la hibridación del átomo de carbono de cada una de las especies químicas. En este caso diremos lo siguiente. En el caso del difluoro-dicloro-metano. Bueno, dicloro-difluoro-metano porque se dice en orden alfabético. Al ser todos los enlaces del carbono sencillos, todos ellos se producen por solapamiento de los orbitales atómicos híbridos. Como no hay enlaces pi, puesto que los enlaces son sencillos según hemos visto en la estructura de Lewis, la hibridación del átomo de carbono debe ser sp3. Vamos a justificarlo, no sólo a decir qué tipo de hibridación hay. Considero que en este ejercicio no sólo hay que indicar el tipo de hibridación, sino que hay que justificarlo, aunque se hace un poquito largo, ya lo sé. Justificaremos con diagramas de cajas. Como se puede ver, un electrón del orbital 2s promociona al orbital 2p. Vamos a mostrarlo en pantalla. Mirad, ahí promociona. Fijaos, este electrón de aquí ha pasado al orbital 2pz, ¿lo veis? Ya tenemos ahora un orbital 2s y tres orbitales 2p, cada uno con un electrón. Ya tenemos, por lo tanto, cuatro electrones desapareados que nos van a permitir formar esos cuatro enlaces. Se hibrida el orbital 2s con los tres orbitales 2p y vamos a obtener los orbitales híbridos sp3, que son esos de ahí. Fijaos, tenemos cuatro orbitales híbridos sp3, cada uno con un electrón desapareado. Ahora, estos orbitales ya están listos para enlazarse a los átomos de cloro o de flúor. En cuanto al formaldehido, aquí tenemos otra situación. Al tener un carbono en enlace doble, deducimos que posee un enlace pi. Por ello, podemos decir que la hibridación debe ser sp2. Por otro lado, la justificación con el diagrama de cajas será parecida a la que hemos hecho antes. En primer lugar, promociona un electrón del carbono de la capa 2s a la capa 2pz. ¿Correcto? Ya tenemos cuatro electrones desapareados. Ahora viene la diferencia. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que solo se va a hibridar un orbital 2s con dos de los orbitales 2p, de manera que se forman tres orbitales híbridos sp2, quedando el orbital 2pz sin hibridar. Este orbital 2pz es el que va a formar el enlace pi. En el caso anterior no he hecho dibujo, pero aquí sí voy a hacerlo, porque creo que vale la pena que lo veáis. Mirad, ahí están los tres orbitales híbridos sp2, que tienen geometría triangular plana, y el orbital 2pz, perpendicular al plano que forman. Por otro lado, ahí coloco los hidrógenos y ahora el oxígeno se enlazaría, como veis, mediante un enlace sigma, que es este de aquí, por solapamiento directo, y el enlace pi, que es este de aquí, que es un enlace que se produce por resonancia electrónica, ya que está a distancia. No se pueden unir ni se pueden solapar mucho, por eso el enlace pi es mucho más débil. Continuamos ahora con la deducción de la geometría de ambas moléculas. Realmente, sabiendo que la hibridación del diclorodifluorometano es sp3, podríamos contestar directamente que la geometría es tetraélica, y nos podríamos quedar tan anchos, porque así sería. Los orbitales híbridos sp3 se disponen en el espacio de forma tetraélica, con lo cual ya tendría explicada la geometría. Pero voy a utilizar, en este caso, la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que dice que los pares de electrones se disponen en el espacio de forma que se minimiza la repulsión. En este caso, la forma en la cual cuatro pares de electrones, que son los cuatro enlaces que tiene el átomo de carbono, se deben disponer, debe ser tetraédrica, y por eso la geometría es tetraédrica, y el dibujito sería ese que tenéis en pantalla. La verdad es que no lo he escrito, pero en este ejercicio, si hago la justificación según la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, quizás debería haberla enunciado. Otras veces lo he hecho, pero ahora no sé qué me ha pasado que no lo he escrito. Pero bueno, la he explicado de viva voz. Espero que estéis escuchando algunos el vídeo, por lo menos. En el caso del formal de ido, misma razonamiento, y la geometría es triangular plana. La disposición de los tres pares de electrones que minimiza la repulsión entre ellos es triangular plana. También podría haber dicho que, al ser la hibridación sp2, la geometría es triangular plana. Ya está, no tendría que justificar nada más. Pero a mí me gusta hacerlo por la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que es la que más se utiliza en bachillerato. Vamos a ir rematando con la polaridad de las moléculas. En cuanto a la polaridad, diremos que una molécula es apolar si la suma de sus momentos dipolares es cero. En el caso del cloro-difluoro-metano, al tener una geometría tetraédrica, tenemos que analizar la molécula. Mirad, el átomo de carbono tiene una densidad de carga positiva, mientras que los halógenos tienen una densidad de carga negativa, pues son más electronegativos. Podéis comprobar este hecho con los datos que dan al principio del ejercicio de las electronegatividades de la escala de Maury. Eso va a provocar que se generen momentos dipolares que van desde el átomo de carbono al átomo de flúor o de cloro. Pero claro, las intensidades de estos momentos dipolares no son iguales, ya que el átomo de flúor es mucho más electronegativo que el átomo de cloro. De manera que esos momentos dipolares tienen una mayor magnitud. ¿Lo veis? Ahí representado en el hecho de que las flechas que van del carbono al flúor son más largas que las que van del carbono al cloro. Y esto es muy importante, ya que va a provocar que los momentos dipolares, al sumarlos vectorialmente, no se anulen. De manera que, al ser la suma de los momentos dipolares distintos de cero, diremos que esta molécula de freón 12 es polar. Ahora, vamos a rematar el ejercicio con el formaldehído o metanal. En este caso, vamos a decir lo siguiente. El carbono tiene una densidad de carga positiva y el oxígeno negativa. Como las electronegatividades del carbono y el hidrógeno son muy parecidas, ni siquiera voy a hacer la representación de los vectores momento dipolar, ya que ese momento dipolar que va del carbono al oxígeno tiene una magnitud mucho mayor que la que puedan generar los átomos de hidrógeno con el carbono. De manera que, directamente, tal como explico ahí, diremos que la molécula es polar. Simplemente, si queréis, podéis dibujar, claro, los momentos dipolares entre el carbono y el hidrógeno. Pero, como digo, en este caso, su magnitud es despreciable frente a la del carbono-oxígeno. De manera que yo no me he complicado mucho la vida, pero vosotros siempre podéis hacerlo, y así lo haréis mejor que yo todavía. Que eso, que todos buscamos, que superéis al maestro. Y hasta aquí ha llegado el ejercicio de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Yo os agradecería de corazón que le dierais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este vídeo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.